Hola, ¿qué tal amigos, compañeros de YouTube? Gracias por estar otra vez en mi canal y esta vez con un programa muy interesante porque te voy a enseñar los falsos amigos. ¿Qué son los falsos amigos? Bueno, efectivamente, sí, los falsos amigos son esas personas que parecen ser amigos y no lo son, pero en lingüística los falsos amigos es algo parecido con palabras. Son palabras que parecen significar algo y significan o tienen un significado completamente distinto. Vamos a ver falsos amigos en español y en inglés. Vamos a ver quince, hay muchos más, pero he dado un número que puede ser un poco manejable para que esto no sea muy aburrido. Y vamos a empezar por orden alfabético. Número uno. El primero, vamos a ver la palabra actual en español. La palabra actual en español en inglés significa current, present day, mientras que actual en inglés significa real. Número dos. Número dos es asistir. Asistir en inglés significa to attend, mientras que to assist en inglés en español significa ayudar. Número tres. Billón. Billón en español en Estados Unidos es a trillion. Cuidado porque estamos hablando de números y si nos equivocamos podemos hacer perder mucho, mucho dinero a las empresas. Mientras que a billion, a billion en español son mil millones, nada más y nada menos. Cuatro. Colegio. Colegio en inglés es school. Mientras que college es universidad en español. Cinco. Constipado. Constipado en inglés es cold. Mientras que constipating en español es estreñido. Seis. Corrientemente. Corrientemente significa plately, mientras que currently significa actualmente. Corrientemente. Siete. Desgracia es misfortune, mientras que disgrace es vergüenza. Ocho. Disgusto es annoyance, mientras que disgust es asco. Nueve. Dormitorio es bedroom, mientras que dormitory es una residencia universitaria. Diez. Embarazada es pregnant, mientras que embarrassed es avergonzado, avergonzado. Once. Insertar. Perdón, introducir es to insert, mientras que to introduce es presentar a alguien. Doce. Largo. Largo es long, mientras que large es grande. Trece. Molestar. Molestar es to bother, to bother somebody, mientras que to molest es abusar sexualmente de algo. Trece. Caso final. Catorce. Recordar. Recordar es to remember, mientras que to record es grabar. Y el último, el quince. Suceso. Suceso es event, mientras que success es exit. Bueno, pues ya tenéis quince falsos amigos. Espero que nunca caigáis en ellos y tengáis en cuenta esta lección. Muchas gracias otra vez. Ya sabes, like, like y suscríbete a mi canal que es súper fácil y además gratis. Adiós, amigos.